Walter Gómez, exgerente financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro junto con Marcos Fletes, se convirtieron en los primeros rehenes de la última cacería de opositores desatada por el régimen. Llevan 82 días en la cárcel y ni sus familiares ni sus abogados han podido verles. Conversaremos con la esposa de Walter Gómez, María Consuelo Céspedes, y también con Norma Vegas, esposa de Pedro Vázquez, el conductor personal de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quienes también se encuentran detenidos. Los familiares de reos políticos han unido fuerzas y solidaridad en una campaña para demandar a las autoridades que muestren a sus parientes encarcelados por motivos políticos. Veamos lo que dijeron. Gracias, María Consuelo, Norma, por esta entrevista. María Consuelo, ¿qué sabe usted de su esposo Walter Gómez? ¿Lo ha podido ver? ¿Ha tenido alguna información sobre él? No, ninguna. No nos han permitido verlo. Solo le permitieron en la primera semana a la abogada que teníamos en ese entonces, lo miró. Él dijo que estaba bien, que no lo habían golpeado, pero que lo estaban pues interrogando. Ya. Pero de ahí, después, no nos han permitido verlo para nada. Y eso que hemos estado insistiendo, insistiendo, y no, todavía no. Y en su caso, doña Norma, ¿usted ha podido ver a su esposo, a don Pedro? Pues, la verdad, de que no. Porque desde que cuando fue calculado el 15 de junio, no lo he visto. No le permitieron el abogado. Se insiste. Siempre que me lo... que yo quiero saber, que me den información de él. Pero a mí no me dejan verlo. No me dicen nada. No sé su estado de salud. Me preocupa. Doña Norma, en el caso de don Pedro, que era el conductor de Cristiana Chamorro, ¿se sabe por qué lo detuvieron? ¿Le han dicho cuál es la causa? Pues, sinceramente, no sé nada porque no me dicen nada acerca de él. Yo creo, pienso, de que ser un triste y humilde conductor, un hombre dictador de la vida, no tiene por qué estar atrás de él. Porque él no tiene que ver absolutamente nada con estas cosas que están pasando. ¿Verdad? No sé. Y en el caso suyo, María Consuelo, su esposo es una de las personas que lleva más tiempo detenido, 82 días ya. ¿Qué le han dicho los abogados sobre su caso? ¿Qué dice usted sobre estas acusaciones que le hacen a él? Bueno, los abogados han metido más de 10 escritos para que lo presenten físicamente, para que permitan que vaya a medicina legal, porque como en tanto tiempo, con el sistema de alimentación que tiene ahorita, que son los líquidos, solo agua, tiene 82 días de beber solo agua. Entonces, nosotros habíamos solicitado que no los enseñaran y que evaluara medicina legal, pero lo negaron. No lo han, no han permitido, pues, de que el abogado nuevo mire el expediente y que no sabe él, no sabe él, dice que de cómo es la acusación ya formal, pues, cuáles son los índices que ellos le ponen de qué lo están acusando. Eso no sabemos tampoco. ¿Y usted qué dice sobre lo que decía la policía en un comunicado, que decía, pues, que él está implicado en un supuesto caso de lavado de dinero? ¿Usted qué responde sobre esas acusaciones? Es totalmente falso. Walter ha sido, es un hombre, es un hombre íntegro. Y es muy, muy serio y muy recto en su trabajo. Entonces, yo sé que él nunca hubiera permitido que a él se le ocupara, se le utilizara así. No. Él desempeñó su trabajo de financiero. Él es economista y contador, pues, CPA. Entonces, él tiene varios estudios, especialidades en lavado de dinero. Y él nunca iba a participar en nada. Es que todo esto, todo esto es falso. Entonces, para mí, no sé, no sé qué vamos a esperar de que lleguen los 90 días a ver de qué lo van a acusar. Porque no hay base, no hay base para un lavado. Doña Norma, ¿cómo ha cambiado su vida a raíz de la detención de su esposo, don Pedro? ¿Cómo hace hoy día usted sin él, sin esa fuente de empleo y de ingresos, teniendo que moverse, imagino, para poder visitarle, esperando poder visitarle en el chipote? Pues, sinceramente, ha cambiado rotundamente bastante. Porque apoyo realmente de mi familia casi no tengo. Pero solo Dios sabe cómo hago para poder venir a buscarlo. Y la realidad es que a veces hago cosas para poder sustituir en el aspecto financiero para venir a buscarlo. Porque él era el único realmente que trabajaba en mi hogar que me mantenía tanto a mí como a su hijo. Es la realidad. Y entonces, tengo que lucharla. En estos momentos son muy duros. Como yo le dije, que si él está atrás de esa reja es injustamente. Es la realidad. A mí me hace falta mi esposo. Porque él es el único sostén de mi hogar. Usted es de León. ¿Viaja todos los días como hace ahora? Realmente viajaba diario. Hoy no. Porque tengo que buscar la manera como llevar el pan a mí misma. Para mí. Para los hijos de él. Salir adelante. En la realidad. Y emocionalmente, ¿cómo ha sido el haberse enterado? Y el lidiar con esta situación que lleva ya más de dos meses. Pues la realidad ya son 63 días lo que él tiene que estar ahí. Y emocionalmente no estoy bien. Porque es algo que me ha impactado. Física. 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 Emocional. Y menos. Yo esperé esto. Y solo Dios la realidad sabe porque pasan las cosas. Y aquí estoy tratando de sobrevivir y luchar y rogándole a Dios que todo se termine pronto. En el caso de ustedes, doña María Consuelo, ¿cómo ha sido para la familia, para las amistades? ¿Cuál es su rutina ahora que su esposo lo han convertido en un reo político? Es una rutina porque no tenemos vida, no tenemos vida propia. Es una rutina. A la mañana a las cinco y media de la mañana estar lista, llevar el agua del desayuno. A las once de la mañana el agua del almuerzo. Y a las cuatro de la tarde el agua del acero. Es una rutina. Vida social no tenemos. Mis hijos están aquí en la casa. El niño no sale. No salimos a ningún lado porque tenemos que estar. Ustedes saben que la mañana se va volando. Cuando vengo ya tengo que estar pensando en hacer el almuerzo, en que el niño tiene que ir a clases. Y después alistarme para el viaje de las once. Todos los días. Todos los días. Los siete días de la semana desde que él está ahí. Vida social no tenemos. Doña María Consuelo y Doña Norma, ustedes también están en un grupo de familiares de presos políticos que se han acuerpado ante esta situación. Cuénteme, Doña María Consuelo, cómo ha sido para ustedes como familiares vivir esto juntos y cómo se organizan para estar pendiente de sus seres queridos. No, pues sí, gracias a Dios y a la tecnología, pues con esto del internet, pues mantenemos ese grupo. Ahí nos damos cuenta de cualquier cosa, que si dejaron pasar un jugo o una galleta. Nos dicen y ya tratamos de ir preparados en la tarde para ver si nos dejan entrar a nosotros y a veces sí y a veces no. Entonces, bien, gracias a Dios, porque todas nos apoyamos, todas nos damos aliento, todas nos damos palabras de fortaleza, de fe, pues que es lo más que comentamos en los grupos. Tengo entendido que también tienen una campaña, una campaña en redes sociales que piden que los muestren ya a los presos políticos. Cuénteme más de esa campaña. Ok, esa campaña surge a raíz de que a toditos nos han negado verlos, a toditos nos han negado tener comunicación con ellos. Entonces, una forma es de tratar de elevar la voz y decir muéstrennos ya, muéstrennos ya, porque no sabemos el estado emocional, el estado físico de ellos. Entonces, pues hay unas muchachas que nos han ayudado a lo del arte, de las presentaciones, de rastas, de elevar eso. Y ahí estamos, ahí estamos apoyándonos para ver que hagamos conciencia, que hagamos conciencia en la gente para ver que no se nos olvide, que no se nos olvide que están estos presos políticos ahí, ¿ya? Eso, eso es lo que más tratamos. Bueno, no queremos levantar masas, no, es tratar de hacer conciencia a la gente que está afuera y que no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Doña Norma, usted, ¿qué le demanda a las autoridades? Pues, sinceramente, lo que yo les pido, que tengan compasión de todas las esposas, de los hijos, de las madres que también tienen hijos ahí detenidos, que nos los muestren y que realmente nos digan cómo están, que les den la libertad, porque realmente, si están injustamente ahí, no tienen por qué estar. Sinceramente se lo digo, que el sufrimiento de nosotros es muy duro, porque se nos rodan lágrimas, lágrimas día, noche, tarde, y la tristeza es muy grande, se lo digo yo como esposa. Doña María Consuelo, ya casi se cumple el plazo de 90 días de la supuesta investigación que está haciendo la policía y el Ministerio Público. ¿Usted tiene alguna expectativa de lo que podría pasar una vez se cumple ese plazo? Mi expectativa es que me lo libere, que él salga bajo, bajo absoluta libertad, bajo, bajo absoluta, ¿cómo diría yo? Porque esto de la acusación no tiene fundamento, no tiene, ¿cómo diría yo? No tiene razón de ser, porque no hay, no hay, y ellos lo saben muy bien que no hay indicios de lavado. Entonces lo que yo pido es la libertad ya de mi esposo, ya tuvieron suficiente tiempo para investigar y no han hallado nada, no hay nada, es que no hay nada que hallar, no hay nada que hallar. Ese es mi razonamiento. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Gracias. 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 Gracias.